Mala Gobernadora Mala Gobernadora Mala Gobernadora Mala Gobernadora Mala Gobernadora Transformación y esperanza en todo Quintana Roo Ha llegado con la primer mujer gobernadora de Quintana Roo La cuarta transformación a todo Quintana Roo Y ella no ganó, ella ¡arrasó! ¡Arrasamos! 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 Vamos a ceder el micrófono a nuestra amiga Lourdes Cardona Musa Encargada del despacho de la presidencia municipal de Benito Juárez ¡Bienvenida! Gracias amiga La verdad es que no esperaba tener yo las palabras La verdad es que no tengo nada preparado Pero creo que cuando sale del corazón sale con más emoción Amiga Mara Has hecho realidad el sueño de la izquierda en Quintana Roo Te lo comenté Te lo comenté en un mensaje Te dije Amiga Tú vas a conseguir muchos años de lucha Y el 5 de junio lograste eso Lograste Que el pueblo de Quintana Roo saliera a las urnas Que dijera vamos por un cambio Vamos por hacer gobierno diferente Como tú lo has estado haciendo Yo quiero agradecerte la confianza que has depositado en mí Y decirte que todos los benitojuarenses Estábamos convencidos de ti Y que fuiste a una campaña Hiciste una campaña y convenciste al Estado Porque tú no ganaste como lo acaban de decir Arrasaste Y quiero felicitarte Felicitar a todos los que pusieron su granito de arena Para que nos ayudaran con su voto No me queda nada más que decirte que Tengas mucho éxito Vas a tener a todo un pueblo Trabajando de la mano contigo Y yo sé que lo vas a hacer de la misma manera que lo has hecho Benito Juárez Con amor, con cariño Y con esa entrega trabajando 24-7 Muchas felicidades Muchas gracias Muy buenas tardes Benito Juárez Y gente que vino de otros lados Aquí A Benito Juárez Estamos muy contentos Por lo que ha pasado Y creo que no lo hemos dimensionado aún Porque sabemos Que ganamos las elecciones De la mano de una gran líder De nuestra ahora gobernadora electa Mara Lezama ¡Arriba Mara! Pero ha sido una hazaña Ya lo dijo Nuestra compañera Fundadora Encargada del despacho Aquí en Benito Juárez Lulú Cardona Esto que está pasando Aquí era un sueño de todos Cuando caminábamos Por aquí y por allá Cuando nos aventaban a los perros En el mal sentido de la palabra Por aquí y por allá Cuando nos cerraban las puertas Cuando nos regresaban el periódico Cuando creíamos en un sueño Que hoy Ya tenemos hecho realidad A partir del 5 de junio Porque la gente decidió Ustedes De la mano de ustedes La gente Allá afuera Decidió Quien iba a gobernar Quintana Roo Y con el voto mayoritario Del partido Morena Y la ayuda de los aliados Vamos a gobernar Quintana Roo De la mano de Mara Lezama ¡Que viva Mara Lezama! ¡Arriba Morena! Y digo vamos Porque ni ella Ni ninguno de los que estamos En Morena Que hoy nos toca también Desde otra trinchera Que es el Congreso del Estado Les vamos a quedar mal Porque ninguno va a gobernar Sin obedecer al pueblo Aquí El mandato es obedeciendo al pueblo Porque el pueblo votó Aquí no nos puso nadie Más que el pueblo de México Y vamos de la mano De un proyecto de nación Por eso también se ganó Por la congruencia En el proyecto que se presentó Porque los rivales Su propuesta era Que no llegue Morena Porque saben que Sabíamos que iba a llegar Mara A transformar Quintana Roo Y con un Congreso mayoritario Lo vamos a hacer De la mano de ella Es en los hechos En Quintana Roo También el fin Del viejo régimen Del régimen Del régimen de privilegios Del régimen de excesos Del régimen que deja fuera Al pueblo Y no lo toma en cuenta Ya no más de eso Eso ya se acabó Yo quiero saludar A toda la gente Que está aquí Compañeros De las estructuras Que hicieron un trabajo Impecable Compañeras y compañeros De las estructuras Compañeras y compañeros También Compañeras y compañeros Que son autoridades hoy Compañeros y compañeras Que son autoridades electas Aquí Nadie De los que estamos aquí Les vamos a fallar Porque llegamos a trabajar Por un Quintana Roo nuevo Que tendrá una nueva era A partir del dos mil veintidós Y de eso se van a acordar Nuestros hijos Nuestros nietos Y nuestros bisnietos Y las otras generaciones Los que vienen Van a decir En el dos mil veintidós Llegó Morena Con Mara Lezama Y un Congreso mayoritario A transformar Lo que hoy Es una tierra llena De oportunidades Por todas partes Eso tiene que ser cristalizado Y es nuestro compromiso A nombre del Comité Ejecutivo Estatal De Morena En Quintana Roo A todos y todas ustedes Gracias por su voto De confianza Ese voto soberano Nos tiene aquí Y nos debemos a ustedes Muchas Muchas Gracias Felicidades ¡Viva Mara Lezama! ¡Que viva Mara Lezama! ¡Viva! Muchas gracias Licenciado Humberto Artana Presidente del C De Morena ¡Viva la Cuatro Té! ¡Arriba la Cuatro Té! Y hoy Benito Juárez También Tiene A nuestra Nueva Gobernadora Electa del Estado De Quintana Roo Nuestra amiga Tu amiga Mara Lezama ¡Ey! ¿Cómo está Cancún? ¿Cómo está Este hermoso municipio De Benito Juárez? ¿Cómo está Benito Juárez? ¿Cómo está Calderón? Benito Juárez ¿Cómo está el Distrito 2? ¿Y el 3? ¿Y el 4? ¿Y el 5? ¿Cómo está el Distrito 6? ¿Y el 7? ¿Y el Distrito 8? Quiero Agradecerles Desde el fondo De mi corazón Lo que han hecho Para lograr este triunfo Estoy aquí con ustedes con cada uno de ustedes que tocaron tantas y tantas puertas que bajo el rayo del sol platicaron de que se trataba la cuarta transformación que bajo la lluvia pertinada se explicaron una y otra vez que era este proyecto y para que es este proyecto esta historia amigas y amigos la estamos construyendo juntos sería injusto decir nada más, ganamos la respuesta es ganamos todos decía arriba la 4T y arriba Morena y arriba es la coalición y como no durante muchos años muchos años esa izquierda luchó para poder gobernar este gran estado la izquierda luchó para tener un suelo más parejo ¿a cuántas de ustedes le cerraron la puerta en la nariz? no te venís es martes apenas ¿cuántos de ustedes escucharon en sus casas? ahí vas otra vez vieja ahí vas a tocar puertas ¿cómo? ya te gastaste los zapatos que te acabo de comprar ahorita regreso viejo ahí tengo a los chamatos no me tardo o los hombres a sus mujeres ay vieja acabas de llegar de trabajar y ahí te vas otra vez voy a platicarles de lo que es este movimiento morena y de Andrés Manuel López Obrador ¿cuántas veces los tiraron de a locos? ¿cuántas? por eso hoy así como venimos a cada distrito de Cancún así como fuimos a cada pueblo y a cada municipio a pedir el voto hoy con toda la humildad y viéndoles a cada uno a los ojos vengo a decirles gracias muchas gracias por tantas horas de trabajo en estos 60 días de campaña pero muchas gracias por todos esos años que creyeron Wilma que sí se podía que creyeron Juanito que sí se podía que creyeron Ricardo que sí se podía Nayib Balam presidente si se pudo si se pudo a todas y todos de esa izquierda de Morena que han luchado tantos años hoy decimos si se pudo 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 ganamos con casi cuarenta y un puntos de ventaja cuarenta y un puntos de ventaja amigas vaya trabajo que hicieron aplauso para todos ustedes aplauso para todas las estructuras aplauso para cada uno de los distritales para cada una de las personas que salió ese domingo y marcó y marcó la boleta para que llegara la cuarta transformación a todo Quintana Roo el presidente una princesa quiero agradecerles que bueno que me olvides quiero agradecerte a ti y a todos los niños como tú por las horas y horas que les hemos quitado a sus mamás y a sus papás en la lucha de este movimiento pero créeme en los libros de historia leerás lo que sucedió ese 5 de junio y orgullosa vas a decir mi mamá fue parte de la cuarta transformación y es parte de este gran movimiento gracias princesa a todas las niñas a todos los niños a todos los adolescentes incluidos mis hijos y mis sobrinos gracias a todos por el tiempo que nos han permitido que sus padres que sus madres que sus abuelas que sus abuelos trabajen por lograr esta revolución de las conciencias el presidente Andrés Manuel López Obrador está muy contento sabe de cada uno de ustedes sabe de su trabajo sabe que arrasamos sabe que somos el estado que tiene el mayor margen de diferencia de todas las elecciones del país arrasamos en Quintana Roo y oficialmente Quintana Roo hoy es un bastión de la cuarta transformación que se escuche en todo el estado le duela que le duela y le duela que le ha somos el bastión de la cuarta transformación y quiero también así como les agradezco a cada uno de ustedes a cada uno de ustedes quiero agradecer a la coalición quiero agradecer a los partidos que se sumaron y que hicieron posible también este triunfo por supuesto al partido verde por supuesto al partido fuerza por México por supuesto al partido del trabajo saludos a mi profe Pati muchas gracias al partido del trabajo que ha estado ahí desde antes que le saliera carne al hueso a ellos también le cerraron las puertas en la nariz y por supuesto a nuestro gran partido felicidades morena felicidades hasta la victoria siempre morena 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 pero tiene que quedarnos bien claro amigas y amigos arrasamos claro que ganamos pero no se nos olvide nunca que el pueblo pone y el pueblo quita y es el único soberano al que debemos la sumisión y la obediencia y queremos decirle a todo Quintana Roo que no les vamos a fallar seremos un gobierno que camine a ras de piso seremos un gobierno que vamos a seguir tocando puertas seremos un gobierno que acabe con la arrogancia del poder seremos un gobierno que quite esas brechas de desigualdad que tanto nos lastiman y quiero agradecerles también a ustedes a los medios de comunicación que han estado en todas las campañas con todos los candidatos de todos los colores pero siempre llevando lo que sucede ahí en la calle en campaña no campaña en los buenos tiempos en los malos tiempos gracias siempre a los medios de comunicación no solamente soy la primera mujer soy la primera mujer gobernadora luchadora social y licenciada en ciencias de la comunicación una comunicóloga como todos ustedes muchas gracias quiero decirles que estoy convencida que soy la primera de muchas que vendrán quiero decirles que para Morena las mujeres no somos cuota en esta coalición nos pedían el 50% de mujeres y entre propietarias y suplentes en el congreso postulamos el 70% del espacio para mujeres en el congreso tenemos 16 diputadas locales muchas felicidades y también a los hombres por supuesto que sí y un aplauso para los diputados locales gracias Chema al frente Isaac gracias Andrea Cristian Ricardo Julián acá para que se vean para que les aplaudan vénganse para acá los diputados dos diputados uno vénganse ver que los vean este va a ser su congreso porque esta coalición tiene 21 diputados de los 25 espacios en los curules ellos son los diputados van a ver al pueblo y por el pueblo ellos son los diputados del congreso local de Quintana Roo que les digo amigos no les vamos a fallar y el congreso estoy segura no les va a fallar fuerte el aplauso diputadas y diputadas fuerte el aplauso a esta gran 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 coalición queremos dejarlo sumamente claro vamos a trabajar para todas y para todos por los que votaron por los que no votaron por los hombres por las mujeres por los adultos mayores por los jóvenes por las niñas por los niños pero que quede claro como dice nuestro presidente por el bien de todos primero los pobres vamos a cortar las brechas de desigualdad y vamos a decirle a nuestro presidente es un honor estar con obrador 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 vamos a hacer valer la voluntad de ustedes del pueblo de Quintana Roo vamos a lograr ese cambio verdadero ese cambio por el cual toda la gente que salió cruzó esa boleta sabiendo que las cosas van a ser diferentes amigas y amigos llegó el momento de la transformación y la esperanza convoco una vez más a ese acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo les pido que sigamos invitando a toda la gente a esta transformación incluso aquellos que aún no creen que es posible trabajemos unidos trabajemos unidas apoyamos el diálogo apoyemos el platicar entablar puentes conversaciones dirimir nuestras diferencias me verán mucho a ras de piso por supuesto aquí en Benito Juárez pero en cada municipio y en cada poblado para trabajar por el bien de la gente porque este proyecto nos rebasa en lo particular y buscamos un bien universal aquí en esta plaza les dije cuando ganamos en el 2018 y lo repetí en el 2021 y prometí que no nos endeudaríamos y Benito Juárez no se han endeudado prometí que haríamos un refugio para mujeres y hoy Benito Juárez tiene un refugio para mujeres prometí que tendríamos una casa para el adulto mayor y hoy tenemos una casa temporal para el adulto mayor prometí que tendríamos una casa para niñas niños y adolescentes como lo necesitaba Cancún hoy la tenemos con ocho villas para esas niñas niños y adolescentes que han padecido un verdadero calvario y hoy es una realidad prometí que haríamos el bulevar Colosio hoy me reuní con todas las partes y está por comenzar la obra emblemática de Benito Juárez el bulevar Colosio está a punto de iniciarse en beneficio de la y los benitojuarenses con una modernización total prometí que me metería a fondo en ese puente mi chupé lo platicué con las diputadas federales y los diputados federales específicamente con Anaí lo platicué con Batú hicimos hasta lo imposible para que ese puente no se comparara peaje hoy es una realidad está por iniciar ese iniciarse y será completamente gratuito para todas y todos los ciudadanos prometí en esta plaza que aunque no le tocaba a Benito Juárez el plan de mejoramiento urbano que iría a Palacio Nacional a pedir que nos lo dieran hoy es una realidad está por concluirse en unos meses el teatro de la ciudad que por años y años fue consecuencia de la corrupción llegó Morena y hoy se está rehabilitando será un teatro nuevo para ustedes y por ustedes prometí prometí unir el parque de los gemelos hoy se está terminando la obra prometí que haremos ese gimnasio de box hoy se está culminando prometí que haríamos mercados en zonas vulnerables hoy se están culminando con el plan de mejoramiento urbano prometí que haría un instituto contra las adicciones para arrancarle a esos niños esos adolescentes a la delincuencia y que encontraran una luz de esperanza gracias Jorge felicidades y gracias a Oscar que está al frente de un gran instituto contra las adicciones sacando a esas personas que viven en un verdadero infierno todo lo que hemos prometido en este gobierno lo hemos cumplido porque sabemos que tenemos que dar propuestas realistas y certeras hoy como gobernadora electa les vuelvo a decir no les vamos a fallar les vuelvo a decir que vamos a escribir juntas y juntos las páginas más bellas de la historia de Quintana Roo les vengo a decir que tenemos que hacerlo de la mano que no pueden solo las diputadas que no pueden solo los diputados que no puede solo una gobernadora que los necesite que las necesite que tenemos que trabajar para recuperar la paz que tenemos que trabajar para cortar esas brechas que existen entre el norte y el sur que tenemos que trabajar Chema por ese sur que tanto nos necesita y por ese centro que tanto nos necesita que están ávidos de trabajar de la mano con el norte que tiene un gran desarrollo pero que también tenemos que trabajar en este gran destino turístico que continúa con infiernos de marginación vamos a trabajar de la mano vamos a promover inversión como nunca antes porque tenemos a un gran aliado allá en la federación tenemos a un presidente que por primera vez la presidencia voltea a ver al sureste mexicano tenemos un presidente que tiene sus principales proyectos aquí en el sureste y específicamente en Quintana Roo el Tren Maya el Puente Nichucté el aeropuerto de Tulum y el Boulevard Colosio tenemos un gran aliado vamos a trabajar juntas vamos a trabajar juntos y vamos a seguir haciendo historia les reitero que los próximos cinco años de la mano de esta gran coalición con una gobernadora mujer vamos a escribir las páginas más bellas que haya tenido este noble y bello estado hay mucho trabajo por hacer no hay tiempo que perder y yo les voy a pedir que se paren todos vamos a pararnos todos estamos listos para gobernar Quintana Roo Benito Juárez estamos listos para trabajar juntas y juntos vamos a escribir las páginas más bellas de Quintana Roo que viva que viva Benito Juárez que viva que viva Cancún que viva que viva Quintana Roo que viva México gracias Cancún muchas gracias Cancún gracias Benito Juárez no los voy a abandonar voy a trabajar de su mano voy a trabajar por Cancún como cada uno de esos grandes gracias Benito Juárez de ti cuando estar en ti es la caricia